La Selección Nacional de Futsal completó su primer entrenamiento en suelo cafetero. La bicolor arribó el miércoles por la tarde a Colombia y este jueves, Tomás de Dios López realizó la práctica sin la presencia de Jonathan Arevalo, quien sigue recuperándose de una lesión que lo tiene en duda para el debut frente a Vietnam. Tras la sesión del jueves por la mañana, la Selección de Futsal volvió a entrenar en el domo de la Universidad del Valle y trabajaron aspectos defensivos, presión, portero atacador y remates al marco. Tomás de Dios López colocó un quinteto inicial con Carlos Mérida al arco, junto a los experimentados Rafael González y Alan Aguilar, formando Dean Humes y Walter El Grillo Enríquez. La Selección volverá este viernes a los entrenamientos y los seleccionados ya palpitan el debut en el Mundial ante Vietnam el próximo domingo.